Música Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo vamos a crear los modelos de nuestro proyecto y cómo vamos a aprender a cargar datos aleatorios para poder llenar nuestra base de datos. Para crear los modelos nos vamos a ir al archivo models.py Aquí dentro vamos a crear un modelo que lo vamos a llamar post que va a heredar de models.model y va a tener tres campos únicamente. Es para una cuestión de hacerlo más simple esta serie de vídeos. Entonces vamos a crear un campo title que va a heredar de models.charfield El campo charfield yo tengo que definir la longitud del campo Entonces tengo que definir el max length y voy a decir que va a tener 150 caracteres y va a tener un verbose name que lo voy a llamar título. Después voy a tener una description y esta description también va a heredar de models y va a ser también un campo charfield pero la max length vamos a hacer que sea de 255 y el verbose name va a ser description y luego voy a tener una image un campo image que va a heredar de models y el tipo de campo va a ser un tipo de campo url field porque yo voy a almacenar una url y ahora lo vamos a ver bien eso. Esta url field vamos a poder decir de que va a ser de tipo blank igual true y null igual true y por último vamos a hacer un dev-str del self y esto me va a retornar el self title. Yo ahí ya tengo mis modelos pero ¿por qué le puse a la image una url field? Porque en mi base de datos, acordemos, dijimos que íbamos a almacenar una url de una imagen aleatoria. Nosotros vamos a hacer llamado a este servicio de Lorempicsum para poder incrustar una url en lugar de una imagen física. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic acá, yo lo que voy a almacenar en la base de datos va a ser esta información. Entonces ahora, una vez que tengo los modelos generados, voy a generar las migraciones para que esto impacte en la base de datos. Entonces me voy a ir a la consola, vamos a parar el servidor y vamos a hacer un python manage.py make migrations. Y vamos a hacer a continuación un migrate. Y ahí está. Yo ya tengo la base de datos creada, pero cuando yo creo un nuevo modelo en mi proyecto, si yo este proyecto no lo declaro en un archivo especial que se llama admin.py, que está acá, si yo no declaro mis modelos en este archivo, en el admin de administración de Django, el modelo post no me va a aparecer. Y lo vamos a ver. Para yo poder entrar al administrador de Django, es decir, a la parte administrativa de Django, tengo que crear un super usuario. Entonces vamos a hacer un python manage.py create super user. Yo le pongo generalmente lo mismo, porque ustedes lo habrán visto en todos los videos, que el nombre de usuario administrativo va a ser admin, el correo va a ser admin.admin.com y el password admin.admin. Me dice que la contraseña es demasiado corta, es demasiado común y es muy similar al nombre de usuario. Yo le pongo que sí, que lo coloque igual. Entonces ahora si yo voy al proyecto, vamos a ir por acá y entro al admin, me pide el nombre de usuario, entramos y vemos, puedo agregar usuarios y grupos, pero no puedo agregar post y eso lo soluciono, como les conté, agregando mis modelos que voy generando en mi proyecto, tengo que agregarlos en este archivo admin.py. Entonces voy a hacer un from.models import post. Entonces yo solamente podría hacer admin.site.register y podría definir qué modelo quiero que se vea en el admin y poner solamente post. Si yo entro a la parte administrativa, ahora me aparece la aplicación core y el modelo post. Si entro a los post, voy a ver que no tengo ningún post creado y voy a agregar un post. Y voy a poner primer post creado. Este es el primer post de todos. Y voy a guardar. Si yo veo, tengo, me aparece en la parte administrativa el título, pero nada más. Yo lo que puedo hacer es en el archivo admin, es definir qué campos quiero ver en esta parte administrativa. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y voy a definir una clase que se va a llamar post admin, que va a heredar de admin.modeladmin. Y acá puedo utilizar determinados parámetros. Uno de ellos es list display. List display me va a mostrar los campos que yo quiero ver en mi admin. Entonces entre paréntesis le voy a pasar el title, coma y la description. Guardamos y para que este post y para que esta configuración me funcione, tengo que pasarle al admin site register el post admin, agregando una coma después del post y haciendo el post admin. Si ahora yo vuelvo a la página, recargo y ahí me aparece la descripción. Normalmente muchos campos y podría colocar de esta forma los campos que a mí me interesan ver en la parte administrativa. Y esto es muy manejable desde el archivo admin.pad. Otra cosa que puedo definir acá es el ordenamiento de los registros. Yo por ejemplo podré hacer un ordering y decirle que quiero que me lo ordene por title. Por ejemplo, y acá tengo que agregarle una coma porque acá es una tupla y la tupla necesita tener una coma si hay solamente un campo. En este caso un campo. Entonces si yo vuelvo a la página, recargo, no va a pasar nada porque es el único post que tengo. Pero si yo agrego y pongo agregando otro post más. Este es otro post que estamos probando. Guardamos. Vean que me lo ordenó de forma alfabética. Yo puedo hacer que este ordenamiento sea inverso. Es decir, que me coloque el ordenamiento alfabético al revés. Y eso lo logro colocándole un menos adelante del título. Y de esa forma, si actualizo, me pone la P arriba. Generalmente no se ordena algo por título o si depende, depende mucho de qué es lo que queremos hacer. Pero por ejemplo, es normal ordenar por la fecha de creación, que en este caso no la tenemos. O podemos ordenar por el ID del registro. Entonces yo voy a poner acá ID menos ID, que es para que me ordene con el último post creado. Va a aparecer arriba de todo de la lista. Entonces si yo vuelvo acá, recargo y ahí tengo los datos. Fíjense que yo no veo el ID. Pero si yo voy acá al Visual Studio Code, voy al archivo DB SQLite 3 y voy a los post. Acá tengo el ID. Acá me aparece el ID. Así que de esa forma, yo ya tengo los post agregados. Ahora, ¿cómo yo hago para ver esos post acá? Para eso, vamos a hacer una pequeña modificación en mi archivo VIEWS. Nosotros habíamos hecho acá una vista basada en funciones. Generalmente no son las mejores vistas para utilizar, sino que son una de las primeras vistas que salieron en Django. Tienen uso, se usan, pero no son quizás las más recomendadas porque existen un sistema de vistas basadas en clases que son mucho más performantes. Son mucho más fáciles de configurar y devuelven información de una forma realmente impresionante. Entonces, para eso, como yo en mi vista principal yo quiero mostrar una lista de post, la vista que voy a hacer uso va a ser el list view, que es una vista de lista. Entonces, para eso, vamos a hacer un from Django.views.generic.import.list.view. Este Django.shorkus.import.render lo puedo eliminar porque no lo vamos a utilizar y todo esto lo vamos a eliminar. Y voy a hacer uso de este list view de la siguiente forma. Yo en este list view voy a mostrar post. Entonces, yo tengo que importar el modelo post primeramente. Entonces, voy a hacer un from.models.import.post. Y a continuación voy a definir la vista basada en clases que se va a llamar onListView. Que va a heredar de list view, que es esta clase que importamos en la primera línea. ¿Cómo se configura esta vista de tipo list view? Primero, tengo que definirle el modelo que va a utilizar esta vista. Y el modelo es el post. Entonces, pongo model igual post. Después, voy a decirle cuál es el template al donde voy a mandar todos los posts. Entonces, voy a llamar templatename igual on.html. Y después, le voy a decir cómo voy a pasar esos posts a través del contexto, de la variable de contexto de esa página. Entonces, le voy a poner un context object name. Y le voy a decir que la variable de contexto en donde voy a enviar el query set con todos los posts, se va a llamar posts en plural. Y además, le voy a decir un determinado ordenamiento. Entonces, le voy a decir que el ordering va a ser por el menos ID. Pero este ordering va entre corchetes. Porque yo podría tener varios ordenamientos sucesivos o concatenados. Y después, le voy a decir que pagine la información de 6 en 6. Yo creo que me pagine 6 artículos y a continuación 6 y a continuación 6 y así sucesivamente. Yo ya con esto, yo ya creé toda la nueva vista. Pero tengo que modificar las URLs porque si no, esto se me va a romper. Entonces, desde views no voy a importar la vista home porque ya no existe. Sino que existe la homeless view. Y acá va a ser homeless view as view. Se le pone paréntesis al final. Y el nombre va a ser el mismo. El nombre home. Entonces, ahora si yo voy a mi template y voy al template home. Y después del título de todos los posts, hago un HR, por ejemplo. Y después hago un H5 en donde coloco la variable post. Es la que viene de la variable de contexto que definí en las views. Si ahora yo voy a la página y recargo. Acá tengo el query set que le está llegando a la página. Es decir, que lo único que me queda por hacer es iterar sobre esto para poder ver la información. Pero lo que vamos a hacer a continuación en el próximo video. Vamos a eliminar estos dos registros que creamos. Y vamos a agregar 600 registros de un saque. Gracias a una herramienta, a una librería de Python que nos permite grabar información aleatoria dentro de los campos. Para poder hacer pruebas, obviamente. Así que eso lo vamos a ver en el próximo video. Y también vamos a ver cómo podemos ordenar e iterar en la información para mostrarla por pantalla.